Es un honor estar nuevamente con ustedes durante este aniversario. Como lo dije hace un año, me siento en casa. Soy orgullosamente licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una carrera que me llena de orgullo, porque me ha permitido contribuir al avance de mi país. Asisto en representación del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, quien les envía un afectuoso saludo y un gran reconocimiento, porque la administración es una de las disciplinas básicas para este gobierno. El licenciado Salvador Sánchez Vázquez protagoniza una historia de éxito digna de contar, que ha destacado por su gran trayectoria gremial, empresarial y como funcionario público, fomentando de manera constante una visión integral sobre los objetivos de cada centro de trabajo en el que participó, con diversas estrategias y con el fin de lograr resultados muy positivos que beneficiaron a muchas mujeres de nuestro país. Para alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo, necesitamos incorporar la mirada de las mujeres, quienes somos un poquito más de la mitad de la población. La igualdad de género es un elemento clave de la política de empleo y competitividad de nuestro país. Pero el gobierno no es el único actor responsable en este cambio tan necesario. Las empresas, las cámaras empresariales, los sindicatos, las instituciones académicas y la sociedad civil juegan un papel primordial en la difusión de los beneficios relacionados con esta norma de igualdad. Las empresas, las cámaras empresariales, 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 las cá